Misterios Luminosos Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Damos inicio a esta hora de bendición A esta hora llena de la gracia de nuestro Señor y de Mamita María Esa madre dulce y amorosa Esa madre del amor que nos llena siempre de ella Con sus abrazos, con sus besos, con su amor y con su humildad La invitación es a que todos ustedes se unan a partir de este momento Para que sean también bendecidos y llenos de la gracia del amor de Dios De su misericordia Colocando todas sus intenciones Todo lo que tienen desde lo más profundo de su corazón Todo lo que le piden y anhelan que el Señor Nuestro Dios A intercesión de San José De Mamita María Pueda Él cumplirnos Por eso la idea es que cada uno de ustedes Que están allí en el silencio También participen Se hagan y se unan A esta familia de Radio Natividad En el rezo del Santo Rosario Todos unidos en una sola voz Pidiéndole al Señor Todo lo que anhelamos Y ante todo agradecidos Con el don de la vida Con su amor y con su misericordia Con todo lo que nos da cada día Por eso Todos unidos decimos Ave María Purísima Sin pecado original concebido Y esperando por cada uno de ustedes Para que a través del 0276 343 1662 Podamos alabar O bendecir Adorar y glorificar En este jueves eucarístico A nuestro amado Jesús Y pedir por todos nuestros sacerdotes Por ese amigo sacerdote que tenemos Y por todos ellos Por el Papa Por los obispos Por las religiosas Religiosos Para que hayan muchas vocaciones sacerdotales Necesitamos muchos pastores Que estén proclamando la buena nueva Iniciamos entonces diciendo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Contemplamos en este Jueves Eucarístico Contemplamos los misterios luminosos Pidiéndole al Santo Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado Los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a tus inspiraciones Para gustar siempre el bien Y gozar de tu consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén En estos misterios La presencia de María Queda en el transforo Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia En alguno que otro momento De la predicación de Jesús Y nada dicen sobre su presencia En el cenáculo En el momento de la institución de la Eucaristía Pero de algún modo La tarea que desempeña en Caná Acompaña toda la misión de Cristo La revelación que en el bautismo en el Jordán Proviene directamente del Padre Y ha resonado en el Bautista Aparece también en los labios de María en Caná Y se convierte en su gran invitación materna Dirigida a la Iglesia de todos los tiempos Haced lo que Él os diga Amén Contemplamos el primer misterio luminoso El bautismo de Jesús en el río Jordán Y pidamos en este primer misterio Como fruto Vivido en nuestra identidad de bautizados Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona Señor nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Ruega señora por nosotros los pecadores Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sea la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Amén ¿Puede acompañarme en el segundo misterio? Bueno, vamos a hacerlo Contemplamos el segundo misterio luminoso La autorrevelación de Jesús En las bodas de Cana Pedimos como fruto de este misterio Estar atentos a las necesidades del prójimo Vamos a estar atentos de aquel Que necesita de cada uno de nosotros El que tenemos al lado El que siempre está con nosotros No sabemos que desea Que siente y que padece Entonces estemos atentos Amén Amén Inicia con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia De tu divina misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Que la gracia La paz y el amor de Dios Reina en su corazón Reina en su corazón Y en el de toda su familia Bendecida noche Seguimos contemplando los misterios luminosos Y en el tercer misterio Contemplamos la predicación del reino de Dios Llamando a la conversión Pidiendo como fruto de este misterio Convertirnos escuchando la palabra de Dios El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio Vamos a creer en ese gran Evangelio Que el Señor nos ha dejado Esa es su palabra Que nos llena Nos da la fortaleza Y que sin ella somos a nada Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos des caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Es Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampara a nos gran Señora Ave María Purísima El pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús Dulce inmaculado corazón de María San José Amén Desea acompañarme en el cuarto misterio Contemplamos la transfiguración de Jesús En el monte Tabor Y pedimos como fruto de este misterio Conocer cada vez mejor a Jesucristo Y con conocerlo Hacemos que todo se haga Con su divina voluntad Amén Inicia con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señor Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva al cielo Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María De la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Feliz y bendecida noche En el quinto misterio luminoso Contemplamos el regalo más precioso Que nos ha dejado nuestro Dios Adorar y recibir a Cristo En la Santa Eucaristía Y dice Jesús Tomando luego su cuerpo Y luego su copa Para que todos tomaran Para que todos bebieran Y para que todos El perdón de los pecados Fuera concebido Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona así como también nosotros Perdonamos a quienes nos ofenden No nos dé caer en la tentación Líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora en la tuvieron Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la día llena de muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado orinal concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, de la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacemos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida llena muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, en pecado reina al concebido. Alabemos y supliquemos a nuestra Reina del Cielo con las letanías y diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, óyenos, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies la súplica que te hacemos de nuestras necesidades Bajo bien líbranos siempre de todo mal y peligro Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Saludamos a nuestra Reina del Cielo A ella, a la que le imploramos y le suplicamos que lleve todas estas intenciones Allí a los pies de la cruz de su Hijo amado Vamos a decirle con mucha fe, con mucho gozo y amor Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Muchísimas gracias mi querido Josefino Por acompañarme Que Dios lo bendiga Que la gracia y la paz reinen en su corazón Y en toda su familia Bendecida noche Y con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendecida noche La invitación es a que Continúen en sintonía Ya viene la Santa Eucaristía Bendecida noche Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario 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 Gracias.